Iniciamos bien la temeración o niñas A ver el examen, es jueves Iniciamos clase jueves Vamos a tratar de hacer De abrazo Marín Los brazos, los brazos Marín Marín Doble Inici Alper Once Muy bien, Karia la bota yo no estaba la ¡Esto! ¡Máximo! ¡Nadia, no dime! ¡Vale, Nadia! ¡Vale, Nadia! ¡Vale, Nadia! ¡Vale, Nadia! ¡Vale! 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 No, 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 no. Muy bien. 10, 2, 1, 1, 3, 5. tres cuatro horas sucesión, ¿no? empieza a fumar, ¿eh? vamos a sacar cinco ¡ah derecha! Que los asomben, que la vieron en la crudo ¡Asobe! ¡Vamos, tres, dos, uno! ¡Los vemos, chicos! ¡Chicas, saluden! Suavemente llega, lejos, frente y abajo Sube, arriba, abajo, cerrado Frente, abajo, frente y abajo ¡Próximo lunes! ¡Bajando la talla!